Sí, bueno, en el caso del impacto del libro podemos ver que el tiraje en formato físico, que fue de cerca de mil ejemplares, ya está agotado. Estamos pensando en una segunda edición, con una edición más rigurosa en el tema académico que amplíe algunos temas, etc. Y a nivel de descargas tenemos un número considerable, me atrevo a decir que un número similar al anterior número en formato físico, el nivel de descarga se refiere a un libro preprint que fue lanzado previamente justamente para recoger opiniones y mejorar el texto. El libro justamente se trata sobre la migración china del Ecuador, la historia de la migración china del Ecuador, y dentro de esa perspectiva, tomando en cuenta un largo plazo, también nos encontramos con la necesidad de desarrollar la iniciativa de la Franja y la Ruta como una continuidad, si se quiere, de esa larga historia, de larga duración entre las relaciones no sólo de China y Ecuador como Estado, sino entre los dos pueblos. Entonces, tomando en cuenta que las relaciones internacionales, sí, efectivamente hay unas relaciones interestatales donde el Estado es uno de los actores centrales, pero no es el único, sino también son las poblaciones y las fuerzas sociales. Entonces, la historia de las relaciones entre esos dos pueblos, por lo menos tiene 200 años, ¿no es cierto?, en términos de ese contacto. Ahora bien, este libro también hace parte de un continuo de investigaciones que hemos realizado desde el Centro de Estudios Chinos, y en los últimos cuatro años se ha desarrollado todo un proceso de investigación desde el Centro de Estudios Chinos, bajo mi coordinación, estudiantes, coautorías con otros profesores, articulado una línea de investigación que es la proyección estratégica de China en Sudamérica, con énfasis, por supuesto, en el caso ecuatoriano. Y esto significa recoger información sobre la civilización Estado-China, su pensamiento estratégico, su cultura, su política, sus relaciones internacionales, la forma como los procesa y su relacionamiento, ¿no es cierto?, con nuestros estados y con el caso ecuatoriano. Entonces, un esfuerzo que ha sido de cuatro años y que se va a continuar en otras dimensiones, muy articulados ya a temas como nuevas iniciativas, incluidos del tema de la franja y la ruta, que es un tema central que propone China para también la región de América Latina y América del Sur, y por supuesto el Ecuador, y todas las potencialidades que significa. Entender estratégicamente la propuesta y saber aprovechar las oportunidades, obviamente orientadas desde nuestros intereses también estratégicos. En el caso del IAEN, ya llevamos 13 años trabajando desde el Centro de Estudios Chinos, promoviendo la relación de intercambio académico, el entendimiento mutuo, y comprendiendo que solo a través del entendimiento mutuo se puede garantizar la materialización de los beneficios compartidos. Esto es una práctica tradicional dentro del Estado de Civilización China. En el caso ecuatoriano lo que vamos a encontrar en términos generales son cinco movimientos, igual que en el resto de América Latina, sino acaso en las otras regiones donde tiene socios económicos, políticos, etc. Que es el comercio, la inversión extranjera directa y el financiamiento. Y esto se procesa al mismo tiempo a través de dos canales, que es la cooperación y el diálogo político. En el caso de la inversión extranjera directa, esta sigue los parámetros de otros grandes países, que no es tan elevado en términos del país, no ha sido un gran receptor, pero tiene todas las condiciones para convertirse. Tenemos que estudiar, por ejemplo, los documentos oficiales de China, porque ahí está claramente establecido cuáles son las propuestas de China. No las oculta, sino más bien visibiliza para que los Estados estudien y hagan contrapropuestas. Sin embargo, lo que hemos tenido también es un enorme desarrollo de las relaciones comerciales y también hemos tenido una relación financiera. Que en términos generales podemos catalogar de bastantes positivas. En términos comerciales, si bien existe un déficit, nos encontramos que este déficit se va cortando, es decir, va mejorando la calidad. Pero por otro lado, recordemos que todos los déficits no son necesariamente negativos, porque en el caso chino, el déficit es... Mucho de ese déficit se va en bienes de capital y otros insumos para la producción, que significan un ahorro de aproximadamente 20% en relación a los otros socios. Eso, por ejemplo, es un dato que es generado por una de nuestros ex estudiantes en una de sus tesis de maestría. Sí, básicamente tenemos varios niveles. Uno es que funciona paralelamente el tema de la comprensión mutua. Creo que es importante promover esa comprensión mutua, comprender la cultura, la cultura empresarial, la cultura de negociaciones, las relaciones internacionales, el intercambio académico, etc. Y luego también la proyección misma de China según también sus necesidades estratégicas y cómo estas pueden empatar también con nuestros intereses estratégicos. Entonces también tenemos que ver una perspectiva comparada. Y, por supuesto, también tenemos que analizar estos componentes que tienen mucho de estructural, los anteriormente señalados, y aquellos que se presentan como coyunturales. Por ejemplo, nuevas iniciativas, respuestas a los libros blancos, el tema de la franja y la ruta. Y, por supuesto, también un punto interesante es el tema de la migración china, porque para la política internacional china, recordemos que es un anillo importante dentro de su perspectiva de diplomacia y de política internacional. Bueno, la más evidente, ¿no es cierto?, todos sabemos del tema de la gastronomía. También tenemos influencia en temas que tienen que ver con el arte, la literatura, tal vez en menor medida, y tal vez en otras ciudades, ¿no?, donde hay una presencia mayor y está de más largo plazo. Quevedo, por ejemplo, es una ciudad donde conviven las dos culturas, no sé, mixturizado. Y aquí lo interesante es ver cómo, ¿no es cierto?, en el caso ecuatoriano, y es una de las hipótesis que trabajamos con los otros co-editores, co-coordinadores de la obra, parece ser que es un caso diferente a lo que sucede en otros países. Es decir, aquí, si bien, ¿no es cierto?, los ciudadanos chinos han influido en la cultura ecuatoriana, pero también la cultura ecuatoriana ha influido enormemente en esa colonia china. De hecho, hay una, lo que creemos, lo que hemos podido investigar, hay niveles de integración mayor que en otros países, y eso nos parece bien interesante, porque, por ejemplo, aquí no existen, ni en Quito, en Guayaquil, aunque en Guayaquil hubo un momento determinado, pero, por ejemplo, no hay las ciudades chinas. Quevedo es una gran ciudad chino-ecuatoriana, no absolutamente china. Hay varias, efectivamente, hay varios hermanamientos entre ciudades, tiene Guayaquil, Quevedo, Babaoyo, me parece que Cuenca, hay algunas ciudades dentro del texto, juntamente en lo que se refiere a la iniciativa Francia y la Ruta, se hace un recorrido general de los acuerdos que existen, porque dentro de la iniciativa existe la posibilidad de desarrollar enormemente los acuerdos que pueden ser muy beneficiosos de ciudad a ciudad, porque se está ampliando desde la perspectiva china la posibilidad de que la intermediación entre los países sea también procesada por los gobiernos locales.